Yo que caí en todos mis delirios Yo que abracé a mis enemigos Yo que callé a mis desvarillos Y ahora voy en silencio por el camino Siempre busé encontrarme en el vacío No imaginé enfrentarme con la verdad Y en el antes sin miedo al precipicio Me dibujé mis alas para volar Y volé, y volé, y volé Pa' que tú ya no vuelvas conmigo Y volé, y volé, y volé Pa' que tú no me puedas encontrar Y volé, y volé, y volé Pa' que tú ya no vuelvas conmigo Y volé, y volé, y volé Pa' que tú no me puedas encontrar Yo que callé todos mis delirios Yo que abraté a mis enemigos Yo que callé a mis desvaríos Y ahora voy en silencio por el camino Siempre busqué encontrarme en el vacío No imaginé enfrentarme con la verdad Y me lancé sin miedo al precipicio Yo me dibujé mis alas para volar Y vole, 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 pa' que tú ya no vuelvas conmigo Y vole, 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 pa' que tú no me puedas encontrar Y vole, 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 pa' que tú ya no vuelvas conmigo Y vole, 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 pa' que tú no me puedas encontrar Pa' que tú no me puedas encontrar No, 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 no No, 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 no No, 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 no Pa' que tú no me puedas encontrar No, 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 no